Después de concluir con las vacaciones de verano, este lunes 26 de agosto regresaron a clases 1.858.370 alumnos de las casi 20.000 escuelas que se encuentran distribuidas en Chiapas en el sistema educativo nivel básico. Levantarse temprano, desayunar, preparar sus artículos y útiles escolares, en pocas palabras comenzar con la rutina, es a lo que jóvenes nuevamente tienen que enfrentarse, pero también está la parte agradable. De nuevo ven a sus amigos e inician una nueva oportunidad para obtener buenas o mejores calificaciones. Desearles mucho éxito, sobre todo para los niños de primer año que es vez primera que asisten, vienen muy contentos, vienen muy entusiasmados. En este año tenemos la suerte de que ningún niño está llorando, que todos vinieron con toda la disposición. En tanto, padres y madres de familia, quienes año con año hacen un esfuerzo para poder pagar inscripciones, comprar uniformes y útiles escolares, hacen un llamado a los docentes para respetar el calendario escolar 2019-2020 de la SEP, el cual comprende 190 días efectivos de clases, teniendo como inicio este 26 de agosto y el fin de curso será el 6 de julio del 2020. Mientras tanto, las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre del 2019 al 7 de enero del 2020, y las de Semana Santa del 6 al 17 de abril del 2020. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.